Mmmmm 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 Afuera lloverá Y lo que aquí sucederá Lo que aquí sucederá Un secreto será ¿O qué será? Bebé, mis ganas son contigo Violento como enemigo No sabes lo que yo imagino Duro, agresivo, dame luz y yo te sigo Te hablo claro, yo quiero contigo Luego pones a mirar Ya sé quién me mate Y cometa un disparate Comienzo a desnudar Porque estas malditas ganas Ya me temían en camino Y no quiero que le vay Que no le vay Así salvaje Y no quiero que le vay Que no le vay Así salvaje Mmmmm 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 Y voy por ti Y voy por ti A comerte Cambié tu suerte Llama cuando esté solo pa' verte Quiero darte Quiero darte Quiero darte Muy fuerte Dime cuando se prete Luego pones a mirar Que sé quién me mate Y cometa un disparate Comienzo a desnudar Porque estas malditas ganas Ya me temían en camino Y no quiero que le vay Que no le vay Así salvaje Y no quiero que le vay Que no le vay Así salvaje Así salvaje Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo